La columna de Luis Ventura, Las mulas y las caras de la droga brava El periodista reflexionó sobre la detención de Cristian Espinoza, líder de la banda Hierba Brava, a quien le encontraron casi un kilo de cocaína en sus genitales y estómago. Lee más, en la nota. Los demonios y los infiernos de la droga feroz también usan las máscaras de ángeles y cielos. ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? Como también utilizar el tercer ojo para que no nos empaqueten con un camino sin retorno. ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? JPEG-1859083961. JPEG. ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? Fue en el aeroparque porteño con rumo a la Aeroestación Santa Cruceña de Río Gallegos. ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? Un querido referente de la cumbia villera que acumula 20 años de actuaciones desde su creación como grupo y también una identidad propia que no hay que ser demasiado agudo para darse cuenta de qué se trata y a qué le cantan, Hierba Brava. ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? Espinoza fue detenido con 300 gramos de cocaína, dosificados en papeles de droga que ocultaba en su ropa interior, entremezclados con sus apretados genitales. ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? Al ser descubierto, el cantante de Hierba Brava advirtió que también llevaba cápsulas llenas de cocaína en sus intestinos, unos 700 gramos más de droga, que redondeaba casi un kilogramo de cocaína de máxima pureza. El popular personaje disfrazado de músico, en realidad funcionaba como una mula tradicional del narcotráfico. ¿Qué son los cánticos encantadores de sirenas mentirosa? Ni más ni menos. Otra de las máscaras con la que se envuelve un submundo mafioso, con papel de regalo y moño festivo que te hace creer que todo es inofensivo, cuando es todo lo contrario. Este no es más que otro caso de droga transportada y ofrecida por personas con llegada directa a la gente con sus discursos y sus letras proponiendo ensoñaciones y bienestares. Que en realidad terminan siendo infiernos y demonios que envenenan a quienes eligen esos destinos. ¿Por qué el propio detenido, pocas horas antes de tomar la decisión de transportar cocaína en su propio cuerpo, corriendo incluso un riesgo de muerte? ¿Por qué el propio detenido, pocas horas antes de tomar la decisión de transportar cocaína en su propio cuerpo, corriendo incluso un riesgo de muerte?. Jóvenes consumidos por la droga. El discurso mentiroso de los que predican cielos y ángeles para poder sorprender a los desprevenidos y quejosos que buscan resolver sus vidas desde espacios y lugares muy peligrosos. . Hoy quedó más que en evidencia con el proceder y la detención del cantante del popular grupo. . La droga mata y somete. Que no te la vendan cambiada. Te lo digo yo. . . El periodista reflexionó sobre la detención de Cristian Espinoza, líder de la banda Hierba Brava, a quien le encontraron casi un kilo de cocaína en sus genitales y estómago. Lee más, en la nota. . . Los demonios y los infiernos de la droga feroz también usan las máscaras de ángeles y cielos. . . Por eso hay que estar siempre muy atentos a escuchar con otros oídos los cánticos encantadores de sirenas mentirosa como también utilizar el tercer ojo para que no nos empaqueten con un camino sin retorno. . . . . . . . JPEG-1859083961. JPEG. . El último miércoles 10 de abril fue detenido en un control de la policía aeronáutica el líder musical de la banda Hierba Brava, Cristian Espinosa. . Fue en el Aeroparque porteño con rumo a la Aeroestación Santa Cruceña de Río Gallegos. . . Un querido referente de la cumbia villera que acumula 20 años de actuaciones desde su creación como grupo y también una identidad propia que no hay que ser demasiado agudo para darse cuenta de qué se trata y a qué le cantan, Hierba Brava. . Espinosa fue detenido con 300 gramos de cocaína, dosificados en papeles de droga que ocultaba en su ropa interior, entremezclados con sus apretados genitales. . Al ser descubierto, el cantante de Hierba Brava advirtió que también llevaba cápsulas llenas de cocaína en sus intestinos, unos 700 gramos más de droga, que redondeaba casi un kilogramo de cocaína de máxima pureza. . El popular personaje disfrazado de músico, en realidad funcionaba como una mula tradicional del narcotráfico. . . Ni más ni menos. Otra de las máscaras con la que se envuelve un submundo mafioso, con papel de regalo y moño festivo que te hace creer que todo es inofensivo, cuando es todo lo contrario. . . Este no es más que otro caso de droga transportada y ofrecida por personas con llegada directa a la gente con sus discursos y sus letras proponiendo ensoñaciones y bienestares. . . Que en realidad terminan siendo infiernos y demonios que envenenan a quienes eligen esos destinos. . Porque el propio detenido, pocas horas antes de tomar la decisión de transportar cocaína en su propio cuerpo, corriendo incluso un riesgo de muerte. . . Hizo declaraciones antes de viajar, preocupándose por las tristezas y las vidas apagadas de jóvenes consumidos por la droga. . . . . . . . . .